Vamos a tomar contacto en este momento, nada más y nada menos, con el autor de este tremendo golazo, mire. Ahí va, va la pelota a la mitad de la cancha y de ahí le pego si lo veo adelantado al arquero. Viene el tiempo, 92 y pico, o sea, dos minutos y pico de cuatro. No solamente que hace este gol, sino que termina siendo el de la victoria y sobre el ahora, o sea, el mejor cierre que una película de este imposible. Tremendo, ¿eh? Ahí está, mejor cierre de una película que me han entrenado. ¡Oh, yes! ¡Qué bárbaro! Bueno, y qué placer, aquí las 10 de la noche con 25 minutos casi exactamente, sí, 22, 25, saludar al querido Lucas El Arrayán. Hola, Chino, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. ¿Cómo estás, querido? Qué placer, qué golazo hiciste, por favor, Chino. Sí, sí, la verdad que fue un lindo gol, todavía un poco exaltado, lo sigo viendo y todavía no lo puedo creer, pero bueno, contento porque también sirvió, como decía recién, para la victoria del equipo, que es lo más importante, así que muy feliz. Bueno, a ver, ¿cómo se explica? ¿Recibiste la pelota, lo viste el arquero adelantado, sabía que no quedaba mucho tiempo, quedaban un par de minutos nada más, te tuviste fe y le pegaste, más o menos así fue? Sí, 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 la verdad que era justo un momento donde ellos nos habían empatado, hacía unos minutos y estaban con ese envión también de la gente porque eran locales y estábamos justo nosotros todos defendiendo, con todo el equipo atrás y nada, me sorprendió justo el rebote de la pelota, me quedó ahí adelante mío y lo miro al arquer y estaba fuera del área, así que, así que nada, decidí pegarle porque también era un momento donde estábamos todos un poco cansados y ya terminó el partido, así que le pegué y bueno, que sea lo que yo quiera, dice, y por suerte, por suerte entró y fuimos a ganar el partido. Lucas, buenas noches, Rodrigo, hay tantas saludas. Por lo general, suele darse que quienes hacen este tipo de goles son los enganches, suele pasar muy seguido los talentosos. Quiero saber si sos habitualmente, dentro del transcurso de los partidos, de ver en qué zona se posiciona el arquero, estimo que no es la primera vez que hace un gol así, y si es algo que tenés presente, si también te lo dicen tus hermanos que juegan mucho al fútbol. Sí, sí, siempre trato de mirar dónde está el arquero, porque bueno, y como bien decir, quizás estoy siempre en una posición detrás de los delanteros míos y detrás de los mediocampitos de ellos, y por ahí, si giro rápido o un rebote como se dio en este gol, si el arquero está adelantado, lo puedo sorprender, así que bueno, siempre estoy mirando. Así que nada, por eso creo que pude convertir el gol, porque fue una decisión muy rápida, y por suerte también tuve la precisión, porque no es fácil. En el año había tenido dos o tres intensos que se dieron fallidos, que me salieron mal los tiros, y bueno, por suerte en esta le pude pegar como quedaría. Lucas, tuviste una experiencia muy importante en México, has sido un jugador muy importante en México, también lo estás haciendo hace mucho tiempo en esta liga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Crees que realmente diste un buen salto en lo futbolístico? ¿Estás conforme? ¿Estás asentado totalmente en este fútbol? Perdón, perdón, no escuché la última parte. No, te decía que bueno, después de tu paso en México y demás, si este ingreso a la liga en los Estados Unidos, bueno, es de hoy, si estás 100% conforme, adaptado, estás realmente contento con este salto que diste. Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy feliz, porque creo que es una liga que ha crecido mucho en los últimos años, donde están viniendo un montón de jugadores de hace un tiempo, y bueno, ni hablar ahora con la llegada de Messi, que fue de revolución o todo, ¿no? Pero creo que ya desde antes la liga viene creciendo y apuntando a ser una de las mejores, así que estoy muy contento porque yo estoy acá, estoy en un gran club, que me quieren mucho, que he hecho las cosas bien, entonces eso ayuda también a la comodidad de uno, ¿no? Y la adaptación a vivir en los Estados Unidos sin ningún problema, ya está eso, digamos, dentro de lo que es la vida familiar, todos esos aspectos que son tan importantes para después trasladarlos en la cancha, también en eso estás 100%, estás muy bien. Sí, 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 también estoy muy bien, la verdad que es una ciudad donde es muy tranquila, estoy con mi familia, con mi esposa, mis dos hijos, ahora vino mi papá y mi mamá acá visitándome, la verdad que estamos muy bien, también con el idioma, también con el idioma, estamos bien, entendemos ya todo, que era también por ahí un poco, un punto difícil al principio, así que nada, disfrutando, muy cómodo, tanto en la vida personal como en los jugadores. Qué lindo eso, porque es muy importante saber esas cosas y que el jugador esté bien en ese aspecto, en donde sea, ¿no? En los Estados Unidos, acá, en donde sea, pero siempre es muy importante. Y estás, Lucas, con una faceta de goleador, te comento, nosotros acá en el programa, yo jugué al fútbol particularmente con el chino viejo, el chino se le rayan, histórico goleador de la liga cordobesa, y él se prende a ver nuestro programa todos los lunes porque nosotros pasamos los goles de los argentinos por el mundo, y prácticamente eso es un abonado. ¿Vos crees que has desarrollado más la faceta goleadora? ¿Crees que por ahí te dan un poco más de ventajas en este tipo de liga y eso te permite llegar más al gol? ¿Jugás más cerca del arco? ¿Cómo analizas esta etapa de tu carrera, donde estás tan presente en la red permanentemente? Sí, creo que ha sido una mejoría que he tenido yo en lo personal como jugador. He aprendido mucho en el correr de los años, uno va mejorando, va aprendiendo en los lugares del campo donde moverse, cómo buscar los espacios, en qué momento hacer una corrida atrás de la defensa, y en qué momento venir a buscar y girar y pegarle el arco. Por ahí ya uno entrando al área, antes quizás se desesperaba por hacer el gol, y ahora que han pasado muchos años también uno va ganando experiencia y tranquilidad a lo hora de definir. Son un montón de cosas, no creo que tenga que ver ni la liga ni los equipos, creo que también depende de uno de cómo está y cómo se siente a la hora de definir, así que estoy muy contento por eso también que lo desarrollo en los últimos años de estar siempre cerca del gol. Bueno, y estamos hablando con Lucas El Arrayán y estamos hablando de Lucas El Arrayán, para conocer cómo está justamente su presente, y ahora meternos también en el otro aspecto que recién lo mencionaste Lucas, lo que significó la noticia en los últimos días de la llegada de Messi a esa liga. ¿Te sorprendió? ¿No pensabas que se iba a dar? ¿Sí lo intuías por la relación de Beckham con Messi? ¿Te sorprendió o no tanto? No, bueno, quizás era una noticia que yo más que esperaba, digamos. No me sorprendió mucho porque hacía rato venía Zonazo, y uno que estaba acá en la liga escuchaba que había posibilidades, por la relación que había entre Beckham y Messi, porque bueno, como te dije antes, creo que por ahí muchos en el mundo no conocen, no están interiorizados con esta liga, porque creo que es una liga muy buena y muy competitiva en los últimos años, y creo que también el estilo de vida, la calidad, como dijo Messi en la entrevista que dio, que estaba buscando más disfrutar un poco de la familia y no está tanto en el foco, y creo que acá los americanos en ese sentido también son un poco más tranquilos, así que nada, no me sorprendió tanto, pero sí me puse muy feliz de jugar en la misma liga que el más grande de todos. ¿Y qué te parece? Y los compañeros del Internet, ¿te imaginas? Pero por ejemplo, mira, Argentina está en China, Scaloni en un momento tuvo que decir, no, hagamos algo, porque cuando llegó la delegación a China estaban impresionantes, se metieron en el hall del hotel, no sé si viste algunas imágenes, pero fue tremendo lo que causa el revuelo y más con el campeonato mundial obtenido en diciembre. Pese a esto, por eso te hago la comparación con China, en Estados Unidos, por más que esté en Miami y demás, ¿vos crees que va a tener, puede encontrar cierta tranquilidad respecto a lo mejor a otros lugares donde podría haber ido? Yo creo que sí, por el estilo de vida que llevan acá, obviamente en el momento de la llegada y los partidos y quizás, no sé, por decirte en los entrenamientos, puede haber gente queriendo verlo y todo, pero después en el día a día y cuando pasa un poco el tiempo, creo que en la zona donde puede llegar a vivir, creo que va a ser tranquilo. Por lo que tenía entendido, por ejemplo, en París tenía gente en la puerta de la casa todos los días y no creo que eso se pase acá. Y nada, creo que sí, obviamente es Messi, lo quiere ver todo el mundo, incluso acá en el país es una locura. Está hablando gente que quizás nunca habló de fútbol, está hablando de la llegada de Messi, entonces creo que va a ser un antes y un después en lo que es el fútbol en Estados Unidos, pero sin duda que pienso que va a tener una vida un poco más tranquila a la que tenía en los últimos dos años ahí en París. Chino, entiendo que estás en un gran momento de tu carrera, también con participación en la selección de Armenia, pero quiero saber si ya pensaste en el martes 4 de julio a las 20.30. La tenés presente a la fecha porque va a jugar el Columbus Crew ante el Inter Miami. Sí, 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 nos toca justo en Miami, de visitante, pero por lo que tengo entendido... No llegaría. No llegaría. Sí. Pero bueno, ojalá, como le decía a uno de los amigos del otro día y lo hablaba con mis hermanos, que ojalá que justo sea uno de los días que llega y está en el palco de la cancha viendo el partido, ya para mí con eso estaría. Claro. Sí, pero a ver, hablando de fútbol, no está muy bien el Miami, además de Messi va a tener que reforzarse también, me parece, o no, Chino. Y sí, ahora justo están en un mal momento, vienen últimos en la tabla y creo que va a ser un lindo desafío para él, venir a un equipo que está último y obviamente habrá que ver si traen más refuerzos y tratar de sacarlo adelante, que creo que no va a ser fácil porque, como te decía antes, creo que hay muy buenos equipos en la liga, están muy peleados todos ahora, muy competitivos, entonces creo que también puede llegar a ser la decisión por ese lado, que es un lindo desafío para él, llevar un club que por ahí no está tan bien ahora a tratar de lograr algo importante, así que en ese sentido va a ser muy bueno también para todos. Lucas, si bien el tema de Messi es el tema del momento, nosotros somos un programa de Córdoba y los hinchas de Belgrano que están viendo este programa también tienen su sueño, que no está tan vinculado a lo que puede hacer Messi en el Inter Miami, sino claramente con una posible vuelta tuya. Estamos en un momento en el cual el presidente de Belgrano y toda la institución está diciendo que quieren repatriar en algún momento a todos los que han sido parte de la historia de Belgrano, vos sos uno de esos jugadores y quiero saber cómo vivís vos en esa instancia, seguramente no es algo cercano, pero entiendo que pese a que tenés 30 años te sentís muy bien y te gustaría volver en buenas condiciones para que vuelvan a ver ese chino que tanto le dio al pirata, ¿no? Sí, sí, sin duda que es un sueño, un objetivo que tengo, volver a Belgrano y como siempre dije, en buen estado. No me gusta hablar de edades porque creo que es mejor hablar de estado físico. Sí, ahora estoy disfrutando mucho donde estoy, como dije antes, estoy muy bien acá, pero sí que siempre lo tengo presente a Belgrano. Bueno, soy muy fanático, entonces miro todos los partidos y siempre estoy ahí, hablo con mis hermanos que van a la cancha, mis amigos y hago de lo que no me puedo y no me voy a despegar nunca. Entonces la idea está de volver y ojalá que se me pueda dar como lo tengo planeado, pensado y tener una vuelta pronto. Claro, tal cual, bueno, como pueden darse en algunos casos que se están hablando, en algunos futbolistas, en el Mudo, Chavarría, en algunos casos. Al margen de tu deseo, ¿hay una presión de la parte familiar también, chino, para que eso suceda? ¡Epa! Y creo que me presionan más del lado familiar que los bichos de Belgrano. Hasta mis propios hermanos, sobrinos, amigos cercanos son los que más me dicen, dale, volvés, cada vez que hago un bolo, lo que sea, me dicen que vuelva de Belgrano y todo. Así que hay presión de todos lados. Está bien, pero bueno, está en un gran momento, tiene hoy posibilidades de continuar, más con esta motivación que significa. Además, se viene dentro de poco, en realidad, porque pasan volando el próximo Mundial, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, que también la llegada de Messi tiene mucho que ver, me parece, con eso. O sea que hay para rato. Y a propósito de Mundial, ¿viajás pronto ahora para jugar contra Armenia, la fecha FIFA, no? Para Armenia, no contra. Sí, mañana estoy viajando a Gales, jugamos el viernes ahí, contra ellos, y ahí vamos a Armenia, jugamos contra Letonia el lunes, y ya vuelvo el martes para acá, para Columbus. Así que sí, tengo dos partidos allá, por la eliminatoria de la Eurocopa, así que nada, también disfrutando eso también, que es un partido lindo, que me sirve mucho como, en la persona, como jugador, como experiencia, también disfrutando eso. Claro, tal cual. Está, digamos, tiene fundamentos para crecer el fútbol en Armenia, ¿crees que hay una expectativa de acá a las próximas eliminatorias, por ejemplo? Sí, sí, sin duda que ahora están con un proyecto de tratar de clasificar tanto a una Eurocopa como a un Mundial, es lo que el país nunca lo ha logrado, y creo que ahora la nueva dirigencia, la nueva federación está muy enfocada en eso, y está fuerte, estamos cada vez mejor. Yo ya hace dos años que voy, y creo que este año hemos mejorado mucho, entonces, nada, también, como te dije, en lo personal y en lo profesional, creo que a mí me está bien estar sirviendo jugar contra equipos de Europa, o jugadores que por ahí están jugando en Europa, en Champions League, uno por ahí que no se me dio la oportunidad de jugar en un club de Europa, por ese lado estoy compitiendo contra ese tipo de jugadores, y también me sirve mucho a mí para seguir mejorando, ¿no? Bueno, es que ahí está el punto, hablando de lo que planteaba Rodrigo recién, de una posibilidad, por ejemplo, de una vuelta a Belgrano. El chino tiene 30 años, también puede haber un pase a otra liga. Sí, y además, en la zona en la cual está Armenia, está Gales, Croacia, Turquía y la Etonia. No es una zona fácil, claro está chino, pero bueno, tengo entendido que perdieron en la fecha 1 contra Turquía, que es un habitual integrante de los mundiales, han tenido muchos mundiales, perdieron 2 a 1 por la mínima, quiere decir que están en un nivel competitivo, por lo menos chino. Sí, sí, y bueno, y es un partido que tuvimos para ganar, ganarlo, y bueno, estuvo muy peleado, muy funcionado, habíamos arrancado ganando 1 a 0, pero sí, es como te digo, me enfrento a jugadores y a selecciones muy fuertes, y estamos compitiendo, que es lo primordial, y uno también en lo personal, me siento bien de competir en ese tipo de partidos, contra ese tipo de jugadores, porque por ahí, si no iba a un club de Europa, capaz, quizá nunca lo iba a saber, cómo estaba contra ese tipo de jugadores. Entonces, en ese sentido, me sirve mucho ir para Armenia y lo disfruto. Además, bien nos apuntaba Matías, nuestro productor, que se amplíe el cupo, van a ser 48 equipos en el próximo mundial. O sea, que también hay chance de clasificar también en ese aspecto, Chino, ¿no? Sí, 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 creo que también por eso, más que nada, están ahora con muchas ganas de armar un buen proyecto para el Mundial ese, y obviamente la Eurocopa del año que viene, se apunta fuerte este año, tratar de, bueno, de clasificar, clasifican dos de cada grupo, y creo que es mejor que accederlo. Así que, bueno, vamos a ver ahora cómo nos van estos dos partidos que vienen, y, bueno, a fin de año hay otra fecha FIFA, y tratar de hacerlo mejor para ver si se da alguna clasificación, y, bueno, si no, también se va a ir tratando de mejorar año tras año. ¿Cuándo? Sí, perdón. No, la última de mi parte es saber, Chino, uno sabe que sos muy cordobés, muy de acá, y que tu familia también es así, preguntarte qué es lo que más se extraña estando allá de Córdoba, digamos, tu gusto por Belgrano, lo que compartís con, quizás, los asados con la familia. También tengo entendido, un dato inédito que me contó Carlos, la cantidad de integrantes de tu familia que juegan al fútbol. Entonces, por ahí se debe extrañar también un poco esas reuniones tan futboleras, ¿no? Sí, 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 la verdad que se extraña todo, mucho. Yo, la verdad, como dijiste vos, soy muy de allá, muy cordobés, muy familiero, muy amiguero, como dicen. Extraño mucho a mis hermanos, a mi familia, a mis sobrinos, amigos del barrio con los que nos criamos juntos, la plaza del barrio, estar sentado ahí con mis amigos, la verdad que son un montón de cosas que por ahí sí es linda la vida de un jugador afuera, como uno disfruta de jugar y ser reconocido, y también estar bien, digamos, en lo económico y personal, pero obviamente que no es fácil desde el lado sentimental y extrañar tanto a la raíz de uno y a la familia. Creo que eso es la parte más difícil de todas, de vivir afuera. Pero bueno, uno los sobrelleva. Ahora, como les contaba, están mis viejos acá y los trato de disfrutar y siempre algún hermano viene y trato de mantenerlos lo más cerca posible mientras el tiempo pasa. Está bien. ¿Y vos prendés algún fueguito? ¿Llega alguna botella de Fernet de vez en cuando allá? Lo más vale. Sí, sí, por supuesto, por supuesto hay asado. No, no hay todos los cortes que conseguimos allá, pero se consigue buenas tardes por lo menos y sí, siempre uno que otro sacanagacito llega desde Córdoba. Está bien. Está perfecto. ¿Y cuándo venís la próxima vez? En diciembre, acá termina el campeonato el primer día de diciembre, así que ya, si Dios quiere, ya vamos a pasar la fiesta allá. Está bien. ¿Y la última vez que viniste ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto? En diciembre también. Claro. Después de una vez al año. Igual, una vez al año. Claro, es largo, es largo. Chino ha sido un placer, sinceramente, buen viaje, que te vaya muy bien con la selección de Armenia en esta fecha FIFA y bueno, que sigan los éxitos ahí en el Columbus y en la Liga, en la MLS y con esta motivación enorme de la llegada de Lionel Messi. Gracias por atender a Línea de Cuatro, sabés que te recordamos siempre, como dijo Rodrigo, poniendo goles tuyos, seguí haciendo goles, así lo ponemos todos los lunes, en el resumen internacional y siempre un gusto y saber que te está yendo muy bien en tu carrera por la que tanto esfuerzo has hecho vos y toda tu familia. Un abrazo grande, Chino. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, gracias por siempre tenerlo presente ahí, así que nada, espero verlos pronto, les mando un fuerte abrazo. Chau querido, ahí está, qué bárbaro, impresionante, es fácil tenerlo presente siempre, él solo hace todo para que lo tengamos presente siempre. Y yo creo que el hincha de Belgrano también lo debe seguir bastante, primero en las redes y después teniéndolo presente, porque además casi siempre los goles que llegan son golazos, verdaderamente, y bueno, el chino ha marcado un poco la historia de Belgrano y es uno de esos jugadores que yo no lo quise comprometer con el tiempo, pero yo diría que en tres añitos estaría bien, a los 33 estaría bien. Hoy la vida útil del jugador, no sé si coinciden, se ha alargado un poco, vemos muchos buenos niveles, antes sucedía más que nada en los arqueros, yo creo que hoy se puede percibir, lo hemos visto con Guiñazú retirándose, si no me equivoco, el Cholo se retiró con 39 años, a un gran nivel, 40 con 40, y lo vemos permanentemente, Poncio de la misma forma, Enzo Pérez, entonces creo que... Y se lo puede ver de otra manera. Está jugando San. Existe una posibilidad que la dijo el otro día Domínguez, el presidente de Conmebol, de ir por esto del Mundial, por esto de Messi y por un montón de cuestiones más, de invitar dos equipos de Estados Unidos y dos de México para la Copa Libertadores. En tal sentido, mira si en una de esas lo vemos al chino jugando por Sudamérica y por qué no decir por Córdoba. Estaría muy bueno. Está la posibilidad inclusive... Cuando han estado los equipos mexicanos han estado a la altura de la Copa Libertadores. Han llegado a instancias decisivas. Tal cual. Gracias. 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 Gracias.